Luis Babun Palomino Soy de MMA Masters, la familia, nací en Perú. La diferencia de entrenar aquí, aquí afuera y en un gimnasio es como comparándolo a correr en una máquina o correr en la calle. Es más fresco, más relajante, más libre. El entrenamiento que hacemos es cada vez diferente. Vienes un día, es fuerza, velocidad, más fuerza, menos velocidad, más velocidad, menos fuerza, dependiendo y nunca vas a hacer la misma cosa. A lo mejor en la segunda semana repites algo, pero cada vez que haces algo y lo vas felicitando, ellos lo van poniendo más duro. ¡Vamos! 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 Si hay algo que tú lo comenzas a hacer un poquito muy fácil, Master lo cambia, él tiene muchos juguetes aquí, muchas ideas, cada vez que tú vas a venir va a ser un trabajo diferente y más difícil para hacer. Yo me siento perfectamente listo para esta pelea, mi corazón, mi aire, mi fuerza, la técnica está todo ya en lugar, ya estamos solo esperando a que el día venga, yo quisiera pelear hoy día mismo. Sobre él no tengo nada que decir, la confianza que él tiene sobre él sí mismo está muy bien, la boca grande que tiene también está muy bien para él, no me preocupa. Y yo estoy aquí para hacer lo que yo tengo que hacer y yo estoy aquí para ganar esta pelea y no hay forma que él me pueda ganar a mí.